¿Qué es la ecuación? En realidad estamos hablando de una igualdad, una expresión a un lado y estamos diciendo que es igual a la expresión que está al otro lado. ¿En qué consiste buscar la solución de una ecuación lineal? Sencillamente en dar el valor de X de la incógnita que hace que esta igualdad se cumpla. Es muy fácil de ver, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer. Recuerde que la clave es que usted debe despejar la variable. ¿Qué significa despejar la variable? Significa dejarla sola en un lado de la igualdad. Ella debe quedar solita a este lado. Todo lo que se le esté por allí cerquita, lo que esté cerca de ella hay que quitarlo. Lo que esté sumando, páselo al otro lado a restar. Lo que esté restándosele, páselo al otro lado a sumar. Lo que la esté multiplicando, páselo a dividir. Lo que la esté dividiendo, lo va a pasar al otro lado a multiplicar. Siempre la clave es que lo que esté cerca de ella, lo quitamos pasándola al otro lado, haciendo la operación contraria. Listo. Vamos a despejar a X. La vamos a dejar solita a este lado de la igualdad. El 10 no tiene por qué moverse de la igualdad. El que se tiene que mover es este señor que se le está sumando a la X. Está sumándosele, ¿qué va a pasar a hacer al otro lado? A restar. Entonces nos queda que X es igual a 10 menos 3, 7. O sea que la solución para esa ecuación es cuando X vale 7. Ese es el valor de la incógnita. Aprobémoslo. 7 más 3 es 10. 10 es igual a 10. Perfecto. Muy simple ese ejercicio, ¿cierto? Vamos a hacer otro que tenga otras cositas. Por ejemplo, 5X menos 10 es igual a 20. Noten que ahora la ecuación ya no es tan elemental. Ya no solamente hay algo que se le suma o se le resta, sino que noten que este señor, ¿qué le está haciendo a la X? La está multiplicando. Y este señor se le está restando. Cuando encontramos esa combinación de suma con resta, perdón, de resta con multiplicación, ¿qué hacemos? Primero hay que quitar lo que se suma o lo que resta. Y lo último que hacemos es quitar lo que multiplica o divide. Listo. Entonces vamos. Nos quedaría 5X es igual a 20. Este 10 que se le está restando va a pasar al otro lado a hacer la operación contraria, o sea, a sumar. Note que primero le quito lo que suma o lo que resta. Lo que multiplica lo dejamos allí otro ratico. 20 más 10 es 30. Listo. Pero la variable, la incógnita más bien, aún no está despejada porque hay un 5 que se le está multiplicando. ¿Qué hacemos? Este 5 que multiplica pasa al otro lado a dividir. El 30 queda igual y ese 5 pasa a dividir. X es igual a 30 dividido 5 que es 6. O sea que la solución para esa ecuación, el valor de la incógnita que hace que esta igualdad se cumpla es X igual a 6. Probémoslo. 5 por 6 da 30. 30 menos 10 da 20. 20 es igual a 20. Perfecto. Nos quedó muy bien. Entonces recuerden que la clavecita es sencillamente que lo que suma o resta se quita primero y lo que multiplica o divide se quita después. Nunca cambiamos de signo al pasar al otro lado. Lo que cambiamos es de operación. Lo que cambiamos es de operación. Lo que cambiamos es de operación. Lo que cambiamos es de operación.